Viajar ayuda a vivir. Merlo es una ciudad turística de San Luis, la tercera más poblada con 17.000 habitantes. Es la ciudad que ha sido declarada con mejor calidad ambiental del país. Ha sido y es regada por varios arroyos, el arroyo Piedra Blanca, el arroyo Pantanillo, el arroyo Tigre y el arroyo Juan Pérez. Gracias por ver el video.